Bien, vamos a hablar ahora de la Escuela de Dirigentes Sociales, impulsada ya desde hace años por la Sociedad de Comercio e Industria de nuestra ciudad. Abrió la inscripción, y junto a la Secretaría de Extensión de la UNOVA, se continúa inscribiendo para poder realizar el curso de este año. Nos va a dar más detalles, quien nos acompaña en este momento, Manuel Martín Gorena, secretario justamente de la Sociedad de Comercio e Industria de Junín. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Muchas gracias por darle visibilidad también a la escuela. Bueno, contanos un poco. Yo dije, ¿cuántos años hace ya? Ininterrumpidamente, bueno, salvo la pandemia, ¿no? Son 2004, así que ya es el año 21 de la escuela. Y bueno, sí, hubo una interrupción de un año que se hizo virtual y después se terminó cancelando, pero después fue ininterrumpidamente desde ese año. Bien, ¿hasta cuándo va a estar abierta la inscripción? ¿Cómo se puede hacer? ¿Y cuándo es la clase inaugural? Bien, la clase inaugural es una presentación con una clase de liderazgo que va a estar a cargo de Guillermo Tamarit. Junto con la presentación también va a estar la presidenta de Comercio e Industria, Mariana Mucciolo. Y la inscripción va a seguir abierta hasta el 6 de agosto. Obviamente lo pueden hacer a través de un link que hay en el Instagram de la Cámara, en la bio. Y bueno, ahí igual si quieren ir el mismo 30 o el mismo 6 de agosto, pueden ir a inscribirse que lo vamos a estar haciendo desde ahí. ¿Por qué me decís el 30? ¿El 30 es la clase inaugural? Sí. Ah, bien, bien. O sea que después de la clase inaugural queda una semana más. Una semana más para poder inscribirse, sí. Exacto. ¿Cómo se cursa? ¿Y dónde? El curso, bueno, se cursa en la sede de Comercio e Industria, 25 de mayo, 65. Consiste en tres módulos de seis clases cada uno. Donde, bueno, hay un primer módulo que habla un poco de liderazgo, un poco de política. El segundo módulo es más de dirección, de management. Y un tercer módulo que da herramientas un poco para la gestión. Cada módulo funciona por separado, el cual se entrega un certificado que está avalado por la UNOVA. Y bueno, por cada módulo podés tener un certificado y si completás los tres módulos ya tenés un certificado de que cursaste la Escuela de Dirigentes. Bien. ¿Y dura hasta diciembre? Dura hasta noviembre, hasta fines de noviembre. Bien. ¿Y el cupo de personas? El cupo de personas, generalmente lo hacemos hasta 40 personas, todavía hay cupos. Pero bueno, lo vamos viendo porque si hay más inscriptos tratamos de darle lugar y de que no quede nadie afuera. Así que esos son el número de cupos que tenemos. Bien. ¿Y es un curso abierto a toda la comunidad o en realidad está direccionado a un sector o a algunos sectores en especial? Está abierto a toda la comunidad siempre que sean mayores de 18 años y está apuntado a generar a aquellas personas que quieren tener un compromiso social o que quieran tener una participación política en la comunidad, ya sean organizaciones deportivas, sindicatos, cámaras empresariales, sociedades de fomento. Bueno, a todos ellos está apuntado, pero no se limita solo a eso. Los conceptos que se dan y las asignaturas que te dan te sirven también para cualquier... Te da herramientas para la vida, para tu negocio, para demás. Así que no lo cerramos solo en que es solo para dirigentes sociales porque también sirve para otras cosas. Y a lo largo de estos 20 años podríamos decir que muchas personas que han pasado por esta escuela de dirigentes hoy están ocupando justamente lugares en sindicatos, cámaras de comercio, sociedades de fomento... Es el mejor ejemplo, ¿no? Una forma de promocionar que tuvimos una idea de este año fue justamente esa. Buscar algunos... la palabra de algunas personas que participaron antiguamente, digamos, en la escuela y que hoy en día ocupan lugares importantes, como bien dijiste. Hay palabras del intendente que fue... que participó en la escuela en su momento también. ¿El intendente participó? ¿Él hizo el mismo? Sí, sí, sí. Hizo uno de los videos promocionándolo. Federico Melo también, secretario de... Empleados de Comercio. Empleados de Comercio. Gisela Diotti, que es la presidenta del Club Ambos Mundos. Y bueno, Marianela Mucciolo también, la presidenta actual de la Sociedad de Comercio e Industria. Bueno, yo también la hice en su momento y la verdad que es algo recomendable porque más allá de la parte académica que brinda la UNOVA, porque la Secretaría de Extensión es la que aporta toda la parte académica del curso, también es muy lindo todo lo que se comparte, los debates que surgen y las cosas que van surgiendo. Durante las clases hay como una retroalimentación entre alumnos que es muy... que te lleva mucho... Claro, aparte me imagino ser un curso variado, por lo que acabamos de hablar, está abierta toda la comunidad. Es un curso variado. Claro, variado en edades, por ejemplo. Entonces se generan debates. Temen debates de gente de 18 años con gente de 70 años y son enriquecedores para las dos partes, digamos. Porque, bueno, algunos tienen experiencia, otros quizás conocen más de tecnologías o cosas así. Claro. Que ayudan a retroalimentarse, sí, total. Bien. ¿Se cursa una vez por semana? Es los martes de 20 a 22 horas, bueno, como dijimos, en la sede de la Gámara. Bien. ¿Y es arancelado? Tiene un pequeño arancel de mil pesos para los socios y tres mil pesos para los socios por mes. Son cuatro meses. Pero también ofrecemos algunas becas o medias becas para aquellas personas que no puedan o que la necesiten. Bien. ¿Y los requisitos a cumplir? Digo, la documentación, cuando uno se va a inscribir, más que el DNI... Más que ser mayor de 18 años, no hay ningún otro requisito. Y para aprobar el curso, lo que tienen que hacer es participar en el 80% de las clases de cada módulo. Así que para aprobar cada módulo tenés que participar, porque la idea es esa, que sea un certificado por participación y por haberlo presenciado. No es que haya un examen final. No hay examen, no hay nada. Bien, bien. Bueno, para aprovechar entonces, ¿eh? Sí, 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 la verdad que es recomendable. Recordamos a la gente entonces, la clase inaugural, dijiste que era el 30 de julio, que es lunes. El martes. El martes que viene. El martes 30 de julio a las 20 horas en la sede de la Sociedad de Comercio e Industria. Bien, que va a estar hablando Guillermo Tamarit. Va a estar Guillermo Tamarit, que van a estar haciendo la presentación junto con Marianela Bucciolo. Y después va a estar dando una clase sobre liderazgo. Bien, y a partir de ahí ya todos los martes, de 20 a 22, y para toda la gente que no se ha inscrito todavía y que nos está viendo en este momento y le ha interesado, lo puede hacer hasta el 6 de agosto. Sí, estamos a tiempo todavía, así que sí, sí, sí. Bueno, bárbaro, listo. No sé si me ha quedado algo en el tintero o que vos quieras aclarar. No, creo que estamos bien con eso, ¿eh? Estamos bien, bueno. Manuel, gracias. No, muchas gracias a vos. Muy amable por estar acá. Hasta la próxima. Muchas gracias.